Buenas noches, la Contralia Departamental de Meta les extiende un cordial saludo. Trabajamos sin cesar. Cerramos la auditoría GAT, GAT, de desempeño. Del 2016-2019, verificamos dentro del plan de desarrollo de ese periodo constitucional los resultados en materia de eficiencia frente al manejo de los recursos y lo que se pretendía en cobertura en adulto mayor. Y los resultados, la verdad, no son buenos. Nos dejan muy preocupados muchos aspectos en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos, la efectividad de estos, la eficiencia de estos y, sobre todo, el manejo de ese escenario de los adultos mayores. Terminamos ya y cerramos ya la auditoría de San Martín. Hallazgo por más de 60 millones de pesos. Un contrato que Cormacarena fue y nos colaboró y no encontraron sino cuatro o seis planticas de unas tantas que debieron haber sembrado. Estamos sin cesar. Trabajando hasta el 31 de diciembre del 2020 en esta vigencia. Cerramos ya Puerto Rico. Bueno, lo de la estampilla, lo de la recaudo bomberil, preocupante. El del municipio tendrá que resolver algo al respecto. Un abrazo llanero. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Son las 6 y 29 del 28 de diciembre del 2020. Un abrazo llanero. Cuídense mucho. Regalen vida. Un abrazo llanero.